Cada vez que yo te llamo, te vienes Porque sabes que bien loco me tienes Combina la panty con los sostenes El pelo moja volviendo a pantene Te voy a buscar pa' perdernos en la cama Siempre estoy ahí, cada vez que a mí tú me llamas Tú quieres más, pero te vas siempre temprano Me quedo aquí pensando en ti con mis manos Porque sé que otra te espera, eso es lo que me desespera Y yo con ganas de tocarte aquí con mis manos Anda en su desplazo y la combi Versace Siempre come sushi con su amiga Tachi La cartera Gucci siempre anda machi Puesta pa' los Benji se le hace fachi Es una fresa cara, si a los ojos me ve Yo siento que su mirada dispara La que se para el ajo no se le compara Lo que tú tienes, a mí me tienes Esperando a verme a mí cuando te vienes ¿Qué más quieres? Si lo detienes Te lo doy pa' shopping pa' que me lo modele Tú estás como pa' llevarte pa' la luna El cuarto está hecho una laguna Pa' ti yo tengo la vacuna Y después de la una Tú quieres más, pero te vas siempre temprano Me quedo aquí pensando en ti con mis manos Porque sé que otro te espera Eso es lo que me desespera Y yo con ganas de tocarte aquí con mis manos Tirada en mi cama mirando al techo Recordando todo lo que te he hecho Tanta posición y tanta emoción Escuchando canciones del Conejo y Fercho Y yo sé que cuando estás con él Te acuerdas de mí Porque nadie acaricia tu piel como yo a ti Tú quieres más, pero te vas siempre temprano Me quedo aquí pensando en ti con mis manos Porque sé que otro te espera Eso es lo que me desespera Y yo con ganas de tocarte aquí con mis manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!